En Japón, en su sentencia está aquí, no está en quejo, etcétera, que pueda justificar una suspensión manera de saque. El juez está todo un poco claro de la saque. ¿Cómo le va a reaccionar a la situación manera de saque? Quejo está registrado oficialmente. Bajo de una intimidad estructural con gente en la pobre queja. No hay miedo para la abogada, no hay miedo para la persecución. Me he tenido que sufrir persecución dos años largos y me avisar que basta. También es un rol que el Departamento de Recursos Humanos adunó un consejo y el juez va a filtrar el consejo aquí, mientras que no necesariamente saque el reflejo de la realidad. Antes de decirnos que traje para adelante, el juez dice, ok, el proceso judicial va a ser, pero no se nota que queda quieto. Es verdad, el juez sale en la clave. ¿Cuáles recursos humanos han visto algo? ¿Ela ha visto? ¿Ela papi? ¿Qué juan da? Señor, esta re, no está papi con nosotros. De intimidad estructural, colega no no más de papi con otro colega. De un caso así, ¿cómo nos puede registrar quejo no así? Nos ha logrado el proceso de manera que la va, nos ha pedido en el caso que me necesitan para ayudarnos. El abay de un proceso que nos adquiere con el Departamento de Recursos Humanos. Estamos en un departamento imparcial, independiente, para que no ha demostrado el caso. Y el resultado está ahora el veredicto de llevarlo a lo que pasa. Entonces, nosotros optamos para no quedar quietos, sino para venir a un manifiesto de agua y para mostrar lo que está pasando verdaderamente en el Departamento de Salud. ¿Qué es lo que pasa de ellos dos si, en el caso, vosotros no tienen nada? ¿Qué es lo siguiente paso? ¿Tiene una decisión que abre de parte y vosotros no contratan? Nosotros quedamos positivos, si, cuando nos lo haya una respuesta positiva. En el caso, si, cuando nos no tienen nada, nos tengo que ir a un siguiente paso. Pero ahora, de volver, nos lo haga prensa. ¿Qué es lo que pasa si hay que ir a trabajar ahora? ¿Qué es lo siguiente? Si llega, ¿qué es lo que pasa? No. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hay que ir a trabajar ahora? No. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hay que ir a trabajar ahora? Por hacer una investigación imparcial, objetivo, si el señor estará en la pie de trabajo. Ojo tiene la posibilidad de que esto vaya bien. Y no está claro. Nosotros esperamos que... Nosotros trabajamos el proceso aquí, para que la verdad salga en la clave. Y si esta síndica está inocente, nos espera que por cooperar estamos aquí. ¿Y vosotros no respetamos la decisión de 2 días que se comience? Si esta es una decisión, una comisión imparcial, objetivamente, y ahora ya no. ¿Buenos han pedido el representante de Bolsonaro como sindicato para dar la comisión aquí? La comisión aquí, por eso nos dice, nos da un respeto, nos da un respeto, nos da un estrobo, el proceso, nos da guardar con pacientes, pero después si ya pierda con el veredicto a salir, nos dice no. Nos tiene que estar más proactivo y por eso también nos da llamar a la misericordia de prensa. ¿Qué propósito de un buen director? Un buen director es un director que se escucha, un director que se abre, un director que no se quiebra el profesionalismo, que acepta la crítica constructiva, que no se dice, no, para mí no quiero trabajar con el momento en la esquina, que hace intimidación, que se escucha y visiona de nosotros cada uno, y que no se acta de manera que el director se acta. Oficialmente hay dos, que se acabe, que se acabe, que se acabe por el director. Hay varios que están deliberando también para ahí, y es aquí otra manera, pero no está risco de calidad de organización, sino baja calidad. ¿Una denuncia nunca está lada? Si es la guarda demostrada en todo tipo de casos, en Aruba e internacionalmente. ¿Hay personas que no quieren denuncia de casos aquí, si en casa no están y llegan a Petra Boa? ¿Cuándo pueden denuncia? ¿Eso es el punto? ¿No puede tener una organización que no está ver con denuncia en la guarda de una? ¿Pasador, no tiene mucha base arriba de la gente, si es el caso que llega a Petra Boa? ¿ sitten ya está? A ver si. ¿Í ve el otro compañero? ¿No puede tener algo? Lo que nos atende, pero el Departamento de Recursos Humanos A retrasar el proceso de un poco de semana. Hemos terminado el primer Surveen. pero escucha el trabajador, no, todavía no. Señor Dicof, ¿el trabajador lo sigue dando su servicio normal? ¿Te ha dicho web? ¿Te habrá una raya? ¿Contesta el ultimátum? ¿Ya había? No, ya web es el ultimátum. Ya es solo. Nuestra queda hace nuestro trabajo profesionalmente, de manera siempre nuestra hace. A pesar de todas las circunstancias, nuestra queda hace nuestro trabajo, y nosotros lo queda hace también. ¿Tiene un grupo grande de trabajadores para que se quede mayoría? ¿Cuántos trabajadores han dado total? No, es solo trabajador, porque, ya, lastimamente la caída de una temporada de vacaciones, de la suerte de la vacaciones. Y, ya, desde que hay una sentencia de Jabiana, Pajaluna, es un poco difícil para organizar todo el tiempo, pero sí, no están varios. No puedo ver exactamente cuánto no está ahora que no, pero no está una gran parte de aquí.